Se termina nuestra historia Espera solo un segundo que yo no sé ¿Cómo quieres que sea fuerte si te perderé? Me deja ya de empacar Si contigo no me llevarás No ves, mi vida acabará Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera y te vas Como quisiera ser más como ella ¿En qué momento decidiste dejar de amar? ¿Ella qué te da que yo no te pude dar? ¿Y cómo he de decir adiós si de mi lado ella te robó? No ves, mi vida se acabó Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos No te detendrá No te detendrá No te detendrá No te detendrá Gracias.